Hey joven, den Ediana Aki nos atende y haña diferente información tocante COVID-19. Mi ho conocí como coronavirus. Ami, abo, nos familia, amigo y conocernan nos turta importante. Van proteja y cuidan nos mes pa asina junto prevenir y stop el virus Aki cua viaja rond mundo y llega te Aki riba nos duche isla Aruba. Questa es que síndi moneta vacante no está. Oficina es que más tiempo que nos perdona. Perbaixas uso de y momento na aki para recortar un camino. Mam preveni COVID-19 desde que leca. Preveni e infeksią aki di plama. Laba man of hasi uso de hand sanitizer. Dien temporada aki está sumamente importante para nos laba man más que costuma. Ita me hasi uso de hand sanitizer si te posible. Así que no está evitando que el virus Aki te pasa via nuestro ojo, la niñe y la boca, en el momento de miñe y es Aki. Está importante para nos como joven cuidar nuestro mes. Púrbale practicar el ejercicio por mes pa asina casa. Bebe agua y vitamina y sin olvidar como el hombre saludable. Oben, para todas las informaciones oficiales de desarrollo del coronavirus en Europa, siga instrucciones de TVG y cómo vienen de Aruba. Para el motivo de la corona valla, nos pide algo oben para quedar más tanto para den y tomar contacto con amigos o familia via teléfono, video o online. Oben, banque de nos mes y nos famílias. Juntos, nos salga el momento difícil aquí. Nos, da futuro de Aruba. Aruba.